¿Qué es lo que hicieron en el partido? Entonces, la verdad que nos da el sensador de no poder ganar y bueno, la verdad pues lo vimos todo, fue un partido que esperábamos y nada que hacer, o sea, hoy no pudimos. No, estamos 2-1 abajo, pero está jugando Daniel, confiamos perfectamente en sus condiciones de sacar este partido adelante y después tenemos un quinto partido, o sea, hoy se dio un doble a punto para Brasil, era un 50-50, no veo donde éramos el favoritismo de nosotros. Tenemos al número uno del mundo, de dónde está el mundo, que oigan Davis juntos, que tienen la experiencia de todos, o sea, un partido de nivel ATP, o sea, no entiendo dónde sacamos el favoritismo nosotros aquí. Y bueno, hoy no se dio, ahorita confiar en Daniel, en sus condiciones, en saber el público que lo apoya, vamos a estar ahí todos con él y todavía estamos vivos, son 3 partidos de 5 y vamos 2-1 abajo y la serie sigue viva. Yo creo que Barranquilla es la casa de la selección, por algo, o sea, el ambiente único, yo creo que pocas veces he jugado en público así, con un estadio tan bonito, con un complejo tan lindo. La verdad que espero que hayan disfrutado, pues, lo que pudimos dar en el doble, es un buen partido, a mi forma de ver, categoría ATP en sus mejores condiciones. Y yo creo que esto está para estas condiciones, para este tipo de espectáculo, este complejo deportivo y Barranquilla, la verdad es que me le quito el sombrero porque ha sido espectacular. No sé exactamente qué porcentaje tuvieron, Marcel sacó muy bien, le tuvimos dos veces 15-30 y en las dos veces me sacó un as y un saque ganador. Y ahí no volvimos a tener chances en un game de alta presión, que es en 4-3, en el segundo set, saca cuatro ases y luego también Marcel lo sacó muy bien, sacó un alto porcentaje de primeros saques, como lo acabas de decir. Y creo que eso fue la clave para nosotros, como Seba lo dijo al principio de la rueda de prensa, no tuvimos tantos breakpoints, o no tuvimos breakpoints y esperábamos tener más breakpoints de eso, de no tener. Y bueno, la verdad es que toca darle créditos a ellos, Marcelo por algo es el uno del mundo, de Molinero, un jugador que hemos jugado muchísimas veces contra él y sabemos lo peligroso que es. Y hoy jugó bien, hoy jugó suelto y toca darle muchos créditos a la forma que jugaron, la verdad. Y el partido clave hoy fue que entramos a jugar nuestro mejor, creo que jugamos muy bien desde el primer punto, el equipo nos ayudó mucho, toda la energía que tiene el equipo, todas las personas que están involucradas nos traen muy buena energía. Yo creo que eso fue muy importante, yo no creo que ellos cometeron errores, yo creo que el partido podría haber ido para los dos equipos, nosotros jugamos mejor 1.2, eso es doble hoy. Obviamente ellos juegan mucho tiempo juntos, tenía un poco más de presión por jugar en casa y por ese motivo, pero creo que combinamos muy bien nuestro juego, yo y Marcelo, y así podemos seguir luchando punto a punto y jugando como jugamos hoy. La verdad es que todo está muy lindo, fue increíble llegar aquí y tener todo eso para jugar, siempre me gustaría jugar en una situación así. Creo que jugamos muy bien, creo que jugamos muy bien, como dijo Marcelo, fue la clave, un, dos puntos, la diferencia. La verdad también hoy que no estaba aventando mucho y también es más fácil jugar cuando no vienta, entonces fue bueno eso y felicito a ustedes de tener un centro de raquetas así como tienen ustedes. Creo que todo el país, creo que todo el país quiere tener algo como eso y ojalá tengan muchos torneos más aquí. La verdad es que es la segunda vez que jugamos juntos un partido oficial, pero entrenamos bastante en varios torneos, entrenamos juntos, hace años que estamos juntos entrenando en varias situaciones, entonces eso ayudó mucho y creo que la energía de todo equipo de nosotros, la energía mía y de Marcelo adentro de la cancha fue muy buena y creo que eso fue el detalle que ganó el partido.